...de la América recibiendo a los zorros del Atlas que se presentaban como líderes indictos del grupo número uno. Aquí las primeras llegadas, servicio de Luna, llegada de Manso la pelota encima de la portería de Fernando López. Ernesto Cisneros, el técnico del Atlas, mirando el partido. Servicio de Jorge Humberto Torres que corta la defensa y Luna manda este zapatazo para Javier Aguirre que levanta la pelota por encima del arco. Sin embargo el partido estaba ya bien planteado a la ofensiva. Buenas llegadas en el servicio de Vinicio Bravo, Echadiz atrás para Eduardo Vacas y la pelota pasó muy cerquita del poste derecho de la portería de López Vega. Y este es Alberto Padilla en el toque para el Diablo Márquez, la pelota para Ceres, apertura Alberto Padilla. Buena jugada y buena contención de parte de Héctor Miguel Celada. Una bella primera parte con buen ritmo, con buena dinámica, con acciones hermosas como esta de Padilla y Héctor Miguel Celada. Echadiz dejando ahí para Cicinho, esconde muy bien la pelota, Cicinho en la línea de fondo y López Vega que enfría la oportunidad recostando sobre mano derecha. Acción vigrente de verdad en esa primera parte con la escapada de Cicinho que fue el fantasma negro de la obra de Icarice en el sector ofensivo. Nadie pudo contenerlo en todo el encuentro. Y este es Mario Alberto Trejo soltando al frente para Eduardo Vacas, pica por el centro, manda el disparo, Adrián Pajarito manotea, precisamente con la mano izquierda. Y el árbitro está sancionando el peralty, Maxi Biliano Coiret, el árbitro del partido sanciona en peralty Gustavo Pedro Echadiz. Perfila de esta manera la posibilidad para el América, es el gol número 4 en la contabilidad personal de Echadiz. El América se colocaba al frente en el marcador, 1 por 0 engalló por completo el movimiento del guardabeta a Fernando López. 1 por 0 el América en el curso de la primera parte, el Atlas quiso desdoblar, este es el joven Cerratos que mostró buen estilo en su debut. Y este es el Diablo Márquez, en el fondo es por Miguel Celada perfectamente colocado ante el fogorazo del Diablo Márquez. Y otra vez la veloz escapada del Diablo Márquez, el servicio para Cerratos. Ahí elude la abarcación de Mario Alberto Trejo, desturda la pelota, pasó cerquita del poste izquierdo de la portería de Celada. Encuentro con buenas alternativas y este es Ciciño tocando para Aguirre. Ciciño va atrás, Luna por el costado izquierdo, cierra así, chocando nada más la pelota, asegurando con la parte interna del zapato para tener mayor superficie de contacto. Aquí la escapada de parte de Javier Aguirre dejando muy bien a Ciciño y Luna con tranquilidad. Dos por cero en la acción del primer tiempo. Y aquí la segunda parte, el disparo que retrató materialmente a Fernando López Vega por conducto de Ciciño y luego llegó vaciando Javier Aguirre. Otra vez el servicio de parte de Juan Antonio Luna, remate de Tena, en el fondo aparece muy bien Fernando López Vega. Entró buscando la pelota ahí Alfredo Tena. Y aquí Juan Antonio Luna para Eduardo Bacas, dislocando por el centro el toque para Luna. La pantalla, la busca todavía Aguirre y el balón rediente del travesaño. El América disminuyó un poco su ritmo al arranque de esta segunda parte y el Atlas quiso aprovechar. Aquí está el Diablo Várquez, balón rebotado, la tiene el cerrato y la firma así. El exjugador del Zamora de la segunda división consigue su primer gol en el gol del Atlas. En esta, que es la segunda parte, de esta manera. Cerrato, poniendo todavía los zorros en la pelea, en pleno combate, en una acción del segundo tiempo que fue verdaderamente vibrante. Y este es Luner, el disparo de zurda. López Vega con problemas cuando llegaba ya como relámpago Javier Aguirre. América presionando bien aquí, Eduardo Baca roba la pelota, Ciciño va escapando. Aguirre va por el centro, Ciciño en el desborde. Ciciño, Calabarca y Aguirre remata así al ras del ceste. Este es el primer gol en la temporada para Javier Aguirre. Y es el gol número tres para el equipo de las Águilas de la América en este partido. El gol que sella en números la historia de este cotejo. El América vence a los zorros del Atlas 3x1 sobre la cancha del Estadio Aceca. Y aquí el toque, la pelota, ahora hace rato, en el disparo que desvía muy bien Héctor Miguel Celada. Y Mario Alberto Trejo está desviando ahí para tiro de esquina. El silbatazo final de Maximiliano Cobre, 3x1.